La serie Adin Farah, que se transmite todos los miércoles por Foxtada, es una de las historias más apasionante que se puede ver entre las producciones turcas en los últimos tiempos. En ella podemos ver temas relacionados con el sustento, la lucha por la vida, y las experiencias de los refugiados. En esta serie hay mucha acción, personajes profundos y un ritmo acelerado para ver. El elenco está conformado por Demet Özdemir, Enjin Akurek, Mustafa Abqirán, Ali Surmeli, y Firat Tanés. Esta historia que es una adaptación de la serie estadounidense, The Cleaning Lady, comenzó a transmitirse en las pantallas de Foxtada desde el miércoles primero de marzo, logrando un gran impacto en sus primeros episodios. El tema de esta serie gira alrededor de Farah quien tiene un hijo con una grave enfermedad, por lo que buscará todas las maneras posibles para cuidarlo, y sin saberse entrará en el mundo de la mafia al ver un asesinato. Esta serie posee un gran elenco que acompaña a los protagonistas en esta nueva historia. Entre los personajes principales que encontramos están 1, Farah Erzadi, interpretada por Demet Özdemir. Es una mujer bella e inteligente nacida en Irán, quien estudió medicina, pero escapó a Francia luego de un incidente, en el camino se da cuenta de que está embarazada, y se queda en Turquía. Farah, tiene un hijo enfermo e inteligente llamado Kerim Cha, quien tiene una deficiencia del sistema inmunológico. Farah un día, por error ve cuando Kana Kinyeh, hijo del jefe de la mafia Ali Galipa Kinyeh, martiriza a un oficial de la policía secreta, y su vida cambia por completo. 2. Kerim Cha, interpretado por Rostin Pak Nahar. Es el único hijo de Farah, de solo 6 años, es un niño con inmunodeficiencia grave. Farah busca el mejor tratamiento para la supervivencia de su hijo, sin embargo, no tiene los medios económicos para pagarlo. Kerim Cha es un niño comprensiva y sonriente. 3. Tahir Lequesis, personificado por Enjin Akurek. Después de que Tahir perdiera a sus padres, comenzó a vivir con su tío, sin embargo, fue severamente torturado por él. Más tarde, Tahir decide continuar con su vida al lado de Ali Galipa, un poderoso jefe de la mafia. Tahir nunca tuvo la oportunidad de elegir una vida decente. Después de conocer a Farah, se da cuenta de que tiene la oportunidad de vivir una vida digna. 4. Mehmet Kochaner, personificado por Fidat Tané. Mehmet, que perdió a sus padres cuando era niño, fue adoptado por el oficial de policía Orhan, y lo crió como se merecía. Mehmet, que quería ser oficial de policía desde la infancia, logró sus sueños y se convirtió en un exitoso superintendente. Es un policía trabajador, y muy competente, que tiene una personalidad obstinada. Su amigo Alper, se une a la organización de Ali Galipa Kinyeh como policía secreto. Sin embargo, cuando Alper es martirizado, Mehmet se siente culpable por enviarlo a la mafia sin seguridad, y persigue a Tahir, quien cree que es el asesino de Alper. 5. Por Han Kochaner, interpretado por Ali Surmeli. Orhan es un jefe de policía de distrito jubilado. Orhan, felizmente casado con Perihan, tiene dos hijos, Mehmet y Gonul. Aunque Orhan es un hombre decente, su esposa Perihan es desafortunadamente una mujer insensible y egoísta. 6. Perihan, personificada por Lal Bacha. Es la madre de Gonul y Mehmet. Es peluquera, conoce todas las habladurías del barrio porque la peluquería es el centro de reunión de las cotillas del barrio. Aunque no le gustan los inmigrantes en general, tiene un resentimiento particular hacia Farah, ya que piensa que Farah causará problemas. Es generalmente una mujer infeliz y enfadada, vela por sus intereses, no piensa en más nadie. 7. Gonul, interpretada por Deria Pinaraka. Gonul es la hija de Perihan y Orhan. Es el mayor apoyo de Farah en cada situación, es una chica alegre y hermosa. Ama a Kerin Cha tanto como a su hermano Mehmet. Gonul, que actualmente trabaja en el departamento de relaciones con los pacientes de un hospital privado. Es una chica quisquillosa, torpe y divertida. Lo que mejor hace es ayudar. 8. Ali Galipa Kinye, personificado por Mustafa Abkiran. Es el jefe mafioso más poderoso de Estambul, conocido clandestinamente como Aga, y se proyecta como un rico hombre de negocios. Ha mimado mucho a su Kham, por lo que se ha convertido en un hombre descontrolado. No tiene piedad, es una completa máquina del crimen. Cuando Ali resulta gravemente herido en un ataque armado a su regreso de su viaje al extranjero. Farah, que estaba allí por casualidad, le salva la vida al operarlo en urgencias. 9. Vera, interpretada por Sen Ankara. Es la esposa de Ali Galipa, y es lo opuesto a su esposo, al ser una mujer muy concienzuda y decente. Es hermosa y bien arreglada, pero no pudo mantener a su hijo Khan alejado del trabajo sucio de su padre. 10. Khan Akinye, interpretado por Oktay Chubuk. Es el hijo de Ali y Vera, un joven de unos 20 años que usa el poder de su padre. Parece un adolescente malcriado, en realidad hace todo esto para atraer la atención de su padre Ali. En el fondo es un hombre de buen corazón como su madre Vera. Estos y muchos otros personajes más nos dejarán pegados a la pantalla todos los miércoles en una historia diferente, real y a la vez llena de acción. No se la pierdan. Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. Y los invitamos a compartir los videos que publiquemos con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. ¡Gracias!